Donde hay también una coladera destapada y que donde están emergiendo aguas negras es cerca del mercado Lázaro Cárdenas del Río, aquí en Tecpan. Vea usted las imágenes. Lleva varios días, según los vecinos, abierta y por ahí están brotando algunas, bueno, muchas aguas negras, muchos litros de aguas negras. Y según la gente, pues, ha hecho los llamados a los trabajadores de la Dirección de Agua Potable para que reparen este problema que sin duda significa un foco de infección para quienes viven en esa parte de la ciudad. Y sobre todo por la cercanía a la plaza comercial que es donde se venden los alimentos que se consumen a diario por la población. Ojalá que esta situación sea reparada próximamente. Porque los vecinos aseguran que son olores muy fuertes los que se sienten por las noches, en las tardes y en las noches, en este lugar. Ojalá que esta situación sea reparada.